¡Qué gracioso! Saludos, bienvenidos. ¡Hola! En esta ocasión les cuento cómo fue nuestra primera compra de peces de la granja Kodamakoi. De las variedades disponibles, elegimos un Showa y un Jinrin Kohaku. En el estanque ya tenemos un Kohaku y algunos Sanke, pero nunca hemos tenido un Showa y los Jinrin Kohaku se ven fascinantes, así que teníamos que tener. Estos peces son parte de la categoría Kosanke, que significa las tres familias. Se refiere a las variedades principales de peces Koi, consideradas las más populares e importantes. Se compone del Kohaku, Taisho Sanshoku o el Sanke y el Showa Sanshoku o Showa. El Showa, antes conocido como Sanshoku-Sanke, son Koi de base negra y sobre la parte superior tienen patrones blancos y rojo o anaranjado. Un Showa de alta calidad se distingue por sus patrones negros y uniformes. Los bordes entre cada color deben ser limpios. Los Kohaku son una de las variedades más antiguas. Se distinguen por una base sólida blanca y patrones rojos en la parte superior. La variedad Jinrin tiene destellos brillantes en las escamas. Se dice, el hobby de los Koi comienza y termina con un Kohaku. La variedad Jinrin tiene destellos brillantes en las escamas. Ambos peces se ven muy alegres y adaptados al estanque. El Showa no ha sufrido daños luego de ese accidente. Seguiremos monitoreando y les mantendremos al tanto. Gracias por ver el video, espero que les guste. No olviden dar like, comentar y suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!